Cómo hacer una prueba de motores en la Necta Zamba Vamos a presionar nuevamente el botón del menú Vamos a ingresar y vamos a avanzar con el 0 hasta donde dice Prueba Vamos a darle Enter Dice Selección Prueba Eso es para probar los motores de manera individual Ahí me pregunta qué número de selección Yo voy a colocar por ejemplo, vamos a probar con la 45 Vamos a presionar 45 Y el motor 45 va a empezar a girar Solo una vez Y cada vez que necesitemos probar un motor Volvemos a presionar Enter Y por ejemplo colocamos 11 Y va a empezar a girar el espiral 11 Eso es cada vez que necesitemos probar de 1 Ahora si queremos probarlo todo al mismo tiempo Con el número 0 bajamos hasta donde dice Prueba de motores Le damos Enter con la letra E Y automáticamente empieza a buscar todos los motores Y va a empezar a trabajar con Va a empezar a trabajar motor por motor Una vez que finaliza Nuevamente presionamos la letra C Y el botón del menú para salir Con eso ya retornamos a la normalidad de la máquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!